A pesar de que tenemos hoy una ley, tenemos el Convenio Colectivo de Trabajo 189, la Reforma del 201, creo que nos ha dado una herramienta bastante importante. Esta ley ya antes se tendría que haber aplicado, pero bueno, no estaba monologada, firmada, ¿no es cierto? Entonces era como que no podíamos aplicarla. Ahora desde que se ha firmado la ley, ¿no es cierto? Nosotras estamos para hacerla, digamos, que se aplique, ¿no es cierto? Y a veces la parte patronal es otra problemática porque no quieren blanquear a las compañeras por no tener un compromiso fiscal, digamos, a través de la AFIP. Y hoy por hoy es muy importante que esa compañera esté blanqueada, que tenga un aporte de obra social, que tenga un aporte de una jubilación. Yo pienso que esto es tomar conciencia también de los empleadores, de que tienen que empezar a reconocer a sus trabajadoras. Porque realmente tuvimos que esperar 57 años de tener una ley, tener una ley de derecho a igualdad laboral, tener el derecho de una trabajadora que viva con su hijo en el vientre y no tenía derecho a una licencia de maternidad. La ley del año 56 fue una ley hecha en época de militares. Entonces nosotros hemos estado criadas, los han creado la mamá y el papá para limpiar, cocinar y obedecer. Yo creo que hoy día la mujer sale a la calle, la mujer trabaja, la mujer se educa, la mujer cría hijos a su vez. Nosotros tenemos doble rol, doble rol de esposa, doble rol de mamá, doble rol porque las señoras salen a trabajar porque nosotros vamos a trabajar. Porque si nosotras no podríamos ir a trabajar porque tendríamos que quedarse a cuidar la casa, el hogar o los chicos. A veces llegamos a nuestras casas y tenemos que seguir siendo el trabajo que ya veníamos a hacer. Uno es renumerado y el otro no. A la mañana trabajamos todas como empleada doméstica porque somos un gremio que no tiene recursos económicos, nadie cobra sueldo y los cuesta mucho, pero los cuesta pero no hemos bajado los brazos. Yo en la práctica no me gusta decir empleada doméstica porque yo se doméstica un animal, no una persona. Y en primer lugar que las compañeras una vez por todas se consideren trabajadoras, ya basta de decirnos la chica, la muchacha o la empleada doméstica. Yo creo que nosotros ya tenemos que cambiar la historia y la historia la cambiamos entre todos. Bueno, nosotros estuvimos en el Congreso del Mar de Plata en la cual pedimos con las compañeras que los acompañaban en ese momento, San Juan, San Nicolás y había otras más, la Federación de Ayudantas de Casas Particulares a nivel nacional. Queríamos conformarla y la hemos conformado. Nosotros hace dos días que estamos reunidos acá en la CTA y se ha conformado la Confederación de Ayudantas de Casas Particulares porque esto es muy importante, formar la Confederación y tener el respaldo de la CTA a nivel nacional para llegar a distintos puntos del país y de provincias que lo están solicitando, por favor, que la ayudemos a organizar para defender su derecho, porque sabemos que en otras provincias están las compañeras en una esclavitud, total y se terminó. Es un conquista que tenemos que hacerla entre todas. Acá no es una persona. Si nosotros no tenemos el apoyo de todas las compañeras del país, no vamos a conseguir nunca nada. No. ¡Suscríbete al canal!